Ahora bien, los seres superiores como los ángeles y las nechamot de los mundos superiores no tienen la fuerza de refinar y elevar las chispas divinas atrapadas en la clipán Noga, sino solamente los seres inferiores que se encuentran aquí abajo tienen la capacidad, por cuanto que ellos están investidos en un cuerpo físico llamado piel de serpiente y el cuerpo proviene de la clipán Noga. Por eso tienen la capacidad de debilitar a la clipán Noga misma a través de romper los placeres mundanos y también de doblegar al mal. Es por esto que los seres superiores bajan aquí abajo a escuchar las palabras de Torah y sus innovaciones debido a que esas palabras de Torah que estaban aquí abajo, capturadas hasta ese momento, los seres de aquí abajo tienen la capacidad de revelar esa sabiduría, esa hojma que estaba oculta y en exilio. Por eso cada hombre de Israel tiene la capacidad de innovar y de revelar alguna parte de la Torah, sea en la parte de la ley o en la parte de las historias o en la parte revelada como en la parte oculta. Cada alma según su fuente, según su fuente y también cada alma tiene la obligación de completar, de elevar y refinar todas las chispas que le cayeron en su parte, en su suerte, es decir, lo que Hashem designó como su misión y como ha sabido también de que las palabras de Torah son una chispa de la Shekinah, como es sabido de que y en especial las palabras de alajá, de ley, como es sabido que la palabra de Hashem dice la Gemara son las alajot y por eso está investido, como dijimos, esta Torah es la sabiduría de Hashem del mundo de Atsilut, como se desciende después a Malhut de Atsilut, como después desciende a Malhut de Yetzirá y como finalmente se inviste esas chispas, esa Torah en la Klippat Noga aquí abajo. Con esto se entiende lo que dice la Gemara de que todo aquel que se ocupa del estudio de la Torah, dice Hashem, es como si me redimiera a mí y a mis hijos dentro de las naciones.